Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el trabajo en España. Ya sabéis que de forma periódica os estoy enseñando qué tipo de trabajos hay, qué tipo de ofertas, si hay muchas, si hay pocas, cuánto se paga, qué tipo de contratos hay aquí en el país para que tengáis una mejor idea sobre si vuestro tipo de profesión se ajusta bien o no al mercado aquí en España. Y hoy os traigo un vídeo muy especial porque vamos a ver en qué provincia hay más trabajo en España, qué tipos de contratos prevalecen y ofrecen ahora mismo las empresas, para cuánto tiempo, si es jornada parcial o a tiempo completo y en qué sectores hay más trabajo. Y lo vamos a hacer usando mi página web favorita para comparar, para indagar, curiosear y mirar que es Infojobs. Vamos allá. Vosotros veréis aquí en la pantalla el Infojobs. Estamos justo aquí. Yo lo estoy haciendo desde el teléfono. Y aquí, como veis, tenemos 60.015 ofertas. Es que son muchísimas ofertas. No para de crecer. Hace tiempo eran 58, pero hoy ya 60. Y aquí tenemos el todopoderoso filtro para mirar el empleo. Vemos solo ejecutivos. Podéis poner cualquier fecha de los más nuevos o los más antiguos. Y la provincia. Esto es ideal para ver en qué provincias hay más trabajo si no sabéis a dónde emigrar. Por ejemplo, veis que a Coruña, a la Valbacete hay muy poquita cosa. En Alicante hay algo más. Más o menos 1.880 ofertas laborales. En Almería tampoco hay mucho. Asturias algo más. Barcelona 12.303. 340. 72 empleos me parece. Guipúzcoa. Islas Balares 2.323. Hay algo. Hay algo sin lugar a duda en Islas Balares. Jaén muy poquito. Las Palmas. Madrid 15.019. Obviamente es la capital. Después tenemos también un montón más. Valencia. Y también os ponen lo que son diferentes otros países. Que también hay para países extranjeros aquí. Seguimos con presencial o teletrabajo. La mayoría, como veis, es presencial. Más de 46.690. Después le sigue híbrido. Que es mitad de mitad, por ejemplo. O algún día suelto teletrabajo. Sin especificar. Y solo teletrabajo. Hay muy poquita cosa. 1.715. Durante la pandemia eso eran muchos más. Categorías del puesto. Tenemos muchísimas. 1.001 aquí. Y hay de todo. Podéis darle a mostrar más. Si queréis. Y aquí es donde os saldrá. Qué más categorías hay. En qué categoría. De qué puestos. Hay más ofertas laborales. Obviamente también os saldrán. Los estudios mínimos. Que se requiere. Si solamente disponéis de educación secundaria. Obligatoria. Pues clicáis ahí. Es todos los trabajos. De los que podéis acceder. De grado superior. De grado de ciclo de formación. Profesional, por ejemplo. Pero vamos a mirar categorías. Y puestos. En administración pública. Hay muy poca cosa. Como veis. Lo máximo que tenemos es. Informática, telecomunicaciones. Ingenieros y técnicos. Después le sigue a profesiones. Artes y oficios. Turismo y restauración. Sanidad y salud. Conjunto con compras. Logística, almacén. Calidad, producción. Y ideas and development. También mucho hay en inmobiliario. Y construcción. Ahí está. Ahí lo tenéis. Recursos humanos. Ventas al detalle. En comercios. Y ya los chiquititos. Otros, por ejemplo. También es un grupo muy, muy grande. Que no se ajusta del todo a ningún otro grupo. Ahí también puede haber de cuidadores. De limpieza. Pueden haber muchos, muchos trabajos así. De oficio. De profesión. Diseño y arte gráfico. Muy poquita cosa. Trescientos sesenta y seis solo. Y creo que es el más chiquitito que hay. Diseño y arte gráfico. Fijaros. Es el más pequeñito que hay ahora mismo. Así que. Por todo lo demás. Estos son los sectores. Que si clicáis ahí. Si debéis filtrar por cada sector. Os saldrán solamente los trabajos. Que tienen marcado. Este sector específico. Pero yo no me arriesgaría. Porque hay algunos que no lo han seleccionado. Y aún así tienen vuestro trabajo por ahí. Y están buscando gente para vuestra profesión. O lo que vosotros sabéis hacer. Así que es mejor filtrar siempre por provincia. Por zona donde queréis. Y después ya filtrar por alguna palabra clave que tengáis. Esto es lo mejor. Aquí tenéis todos los estudios que hay. La mayoría. Obviamente. Mínimo que requieren. Es educación secundaria obligatoria. Mira. Son casi once mil. De los puestos. De los sesenta. De los puestos de trabajo. Después. Ciclos de formación. De grado medio. Grado superior. También son diez mil seiscientos. Y es la mayoría. Sin estudios. También hay muchos. Por ejemplo. Sobre todo son inmobilarias. Puede ser incluso en seguridad. Solamente con carnet de titulación de seguridad. Se puede ya. Hay muchos trabajos que no requieren. Ningún tipo de estudios. De limpieza. De camareros. Incluso solamente secundaria. O nada directamente. Puedes filtrar por experiencia. En años. Salario mínimo. Anual. Bruto. Que queréis recibir. O por año. Por mes. O por hora. Y jornada laboral. Aquí tenéis la completa. Que es la mayoría. Casi cuarenta y ocho mil. También habéis visto. Que hay muchísimas otras. Que os sale. Jornada indiferente. Parcial. Mañana. O parcial tarde. O directamente. Solo jornada parcial. Vamos a ver algunas de las ofertas. Y aquí tenéis. La primera. Proceso online. Así que. No haría falta ir ahí a la entrevista. Me imagino que será con Skype. Con Zoom. O con Google Meet. Líder de equipo de ventas. Coordinador de equipo de ventas. Con inglés. Es una empresa alemana. Por lo que veo. Y creo que es premium cheese. Vale. Están vendiendo des. De calidad premium. En Málaga. El trabajo es en Málaga. Es trabajo presencial. Aunque la entrevista se hace online. Publicada solo hace nueve minutos. Más de treinta mil euros. Están ofreciendo anuales brutos aquí. Contrato indefinido. Experiencia al menos tres años. Piden todos los conocimientos necesarios que debéis tener. Experiencia relevante en el puesto. Horario flexible. De lunes a viernes. Eso está muy bien. Formación ofrecen para la empresa que tampoco es menos importante. Puesto de trabajo moderno, seguro y con buenas oportunidades de desarrollo. Fruta fresca semanal. Café y té a tu disposición. Ambiente agradable y creativo. Y dicen mandar el currículum. Dicen aquí que aceptan sin pensar en si es hombre o mujer. Sin saber la religión ni nada de nada. Que es una empresa que abierta a todo básicamente. Que está bastante bien la verdad. Lo siguiente que vemos aquí. Técnico de mantenimiento industrial. Mirad. Vamos a mirarlo. Ah vale. Esta es la empresa. También si pincháis en la empresa. Os saldrán todos los datos de la empresa que está contratando. Junto con las reseñas de la gente que ha trabajado para esa empresa. O que tienen algo que decir. Esta empresa en concreto. Mantenimiento industrial. Está en Zaragoza. Trabajo presencial. Hace 10 minutos la han publicado. Experiencia mínima. Un año. Tipo de contrato indefinido. A jornada completa. Que son 8 horas. Aquí os piden técnico superior en mecatrónica industrial. Ciclo de formación de grado superior. Así que ya sabéis lo que tenéis que estudiar para trabajar aquí. Residir en provincia. Os dicen los requisitos mínimos que hay que cumplir para poder aplicar a este puesto laboral. Descripción. Se trabaja de lunes a viernes. En turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Contratación indefinida por parte de la empresa. Una vacante. Salario. No lo ponen. Pero ya hay una persona inscrita para esta vacante. Realmente en estos casos hay que ser muy muy rápidos. Si queréis que os vean. Y si no. Simplemente contactar con la empresa directa por teléfono o por correo electrónico. Eso será lo mejor. Mirad. Vigilante de seguridad. De seguridad directa. De seguridad. Perdón. De seguridad. Esto es bastante interesante porque son puestos de trabajo un poco raros. Aquí por ejemplo podéis ver que os dicen plus bienvenida a 600 euros más posibilidad de ayuda a la vivienda. Hace 11 minutos se ha publicado y dicen salario entre 18 y 21 mil brutos al año. Es contrato indefinido. Jornada completa. Y esta empresa lo que hace Seguritas no es una empresa de alarmas. Es una empresa como que de seguridad. Entonces ellos. De ahí la confusión. Lo que ellos hacen es proporcionar seguridad vigilada a tiendas, supermercados no tanto, pero a tiendas grandes, tipo centros comerciales, etc. Mirad. Centros comerciales grandes superficies en Barcelona. Dicen todas las tareas. Y si es de Barcelona, salario según el convenio, plus de bienvenida 150 euros al mes durante cuatro meses. Y si es otras comunidades autónomas, además dan ayuda a la vivienda 300 euros durante tres meses. Y contrato de permanencia de tres meses, pero dicen que es indefinido. Me imagino que son tres meses durante los cuales os comprometéis a estar con la empresa y no podéis abandonar o algo así. Estabilidad laboral, formación continua. Están ofreciendo servicios de seguridad. Aquí es deseable obviamente tener el TIP, que es la tarjeta de vigilante de seguridad o tarjeta de seguridad, que es como un curso, un test que tenéis que pasar básicamente para hacerlo. 15 vacantes dicen que necesitan, muy bien, horario rotativo. Y esto está, por ejemplo, en categoría profesiones, artes y oficios, seguridad de vigilancia. ¿Veis? 15 vacantes. Hace poquito que han publicado esta oferta. Y me imagino que ya habrán interesados, ya que está bastante bien. A ver, como podéis ver, un inscrito a esta oferta para 15 vacantes. Salario entre 18 y 21 mil, como ya os he comentado. Y hay muchas ofertas de este tipo. Vamos a mirar qué es lo que más hay por aquí. Técnico en logística, consultor en ciberseguridad en Barcelona. Agente comercial inmobiliario Santa Ñ. Solo teletrabajo. Esa es interesante. Vamos a mirarla, a ver. En Islas Baleares, ¿vale? Pero no os equivoquéis, no es teletrabajo como tal. Mirad, hace 14 minutos. Salario para atraer a la gente, atraer a los ojos, ponen entre 24 y 100 mil euros brutos al año. Pero realmente no os pagan nada. ¿Por qué tipo de contrato es autónomo? Es una jornada intensiva, indiferente a qué hora del día, de la noche, de la tarde, de la mañana lo hagáis. Experiencia no requerida para nada, ¿vale? Aquí os dicen estudios mínimos, bachillerato, requisitos mínimos, descripción. Y obviamente todo esto, al ser autónomo, os ponen cuánto podréis llegar a ganar. Pero eso no significa que lo vais a ganar, ¿de acuerdo? Esto es algo que podéis llegar a ganar si trabajáis, si os movéis, si vendéis propiedades. Entonces lo vais a ganar. Y lo que es curioso de aquí es que las comisiones aumentan cuanto más crecen tus ventas, desde 70 a un 100%. Ningún trabajador, ninguna persona, agente inmobiliario cobra el 100% de la comisión porque una parte se tiene que quedar la inmobiliaria. Que si no, en fin, no existirían inmobiliarias, todo el mundo trabajaría como autónomos, vaya. Las funciones las ponen aquí, que es lo que se ofrece también, básicamente, y los beneficios que puede tener la persona. Pero realmente tienes que moverte, tienes que buscar, tienes que contactar, ir a ver las propiedades, venderlas, ir a los notarios. Así que no es como tal teletrabajo, ¿no? Simplemente no tienes que ir a una oficina, pero salir de casa tienes que hacerlo igual. Aquí vamos a mirar alguno más. ¡Uy! ¡Ay! No, se ha ido. Vale, he visto una cosa que me ha preguntado algunos, mozo o moza de almacén, carretillero. Eso me ha preguntado alguien en los comentarios hace tiempo, ¿cuánto se paga? ¿Cómo es el trabajo de carretillero? Pues aquí lo tenéis. Intensivo, es el trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tipo de contrato indefinido, jornada intensiva de mañana. Dicen que la educación secundaria es obligatoria, es requisito mínimo, al menos un año de experiencia en el puesto vacante. Vale, os indican básicamente todo lo que tenéis que saber sobre la empresa, un poquito, qué es lo que tenéis que hacer, los requisitos mínimos. Y os dicen, imprescindible experiencia en carretilla, obviamente si es carretillero, control de fechas de caducidad y saber ubicaciones del almacén. Sin esto, sin lo básico ya no, valorable carnet de carretillero, ¿vale? No es indispensable, no es imprescindible, es valorable. Por lo tanto, si no lo tenéis, pues lo podéis sacar aquí. No es algo que os dirá directamente, no, ya no podéis aplicar a este puesto. Una persona están buscando, dicen todas las funciones que esta persona se va a realizar, por ejemplo, preparar pedidos, recibir, almacenarlos, carga y descarga, obviamente, ya que es carretillero, ubicar los productos, comprobar niveles de esto, creación de pedidos, horario de lunes a viernes, como ya hemos dicho, y sábados alternos. Esto a veces suele pasar, las horas del sábado se compensan entre semana, entonces la semana que toque, por ejemplo, trabajar el sábado, algún día laboral de esta semana no vais a ir a trabajar. Dice que es sector logística y el salario no está disponible, qué raro, no hay nadie inscrito. Hombre, carretilleros es una cosa que no es de lo más buscado del mundo, este tipo de trabajos existen y lo veis aquí, pero no es algo a lo que van lanzándose la gente de buenas a primeras. Tenemos coordinador del sector de automoción, técnicos, charcutero, cuarnicero para tienda en Barcelona, vendedor especialista de 30 a 40 mil euros anuales, secretario para una empresa inmobiliaria con inglés alto, 27 a 30 mil euros brutos al año. Eso está bastante bien, será como administrativa también. Responsable de calidad en Barcelona, proceso online, más de 30 mil euros y mirad, auxiliar de cajas de reposición en supermercados Carrefour en Huelva. Presencial publicado hace 21 minutos, tipo de contrato, otros, qué raro. Dicen la descripción del puesto, formación académica mínimo requerido, el EGB, deseable eso, educación secundaria obligatoria o titulaciones superiores. Es lo deseable, diplomatura incluso grado. ¿Cuáles serán las funciones? Pues todas las funciones que hay que hacer y después os dicen que ofrecen 8% de descuento para ti y 6 personas más que elijas en los supermercados de esa marca Carrefour en todos los productos. Formación continuo, programas que se ocupan por tu bienestar, que es Carrefour Live, actividades y eventos deportivos, descuentos y ventajas. Pues será para trabajadores alguna cosa exclusiva. Y básicamente así es la oferta. No ponen el salario, pero normalmente en los supermercados de ese tipo suele ser desde los 1.100 euros limpios hasta 1.300. Incluso 1.400 puede llegar a 1.500 según la cantidad de tiempo que habéis trabajado ahí, la cantidad de años y de lo buena que es la empresa. Vamos a mirar alguno más. Se está levantando el viento. Jefe de recepción, por ejemplo, también están buscando. Técnico de soporte de alta tensión, técnico administrativo, área de administración y contabilidad. Mirad, otro administrativo contable, otro administrativo en Barcelona de 20 a 25 mil euros brutos al año. Esto gana un administrativo, más o menos. Entre 15 y 25, dependiendo de la zona y de la empresa lo buena que es. Consultor, también una empresa, coordinador de seguridad, salud fotovoltaica, coordinador de mantenimiento. Por ejemplo, es la misma empresa, me parece, la que estábamos mirando antes. Mirad, Mozo Carretiero, ¿qué pasa hoy? Normalmente no vemos ninguno, aquí aparecen dos. Pero este es, en Barcelona, salario suelto de 10,46 euros brutos por hora. Es por horas. Y os dicen que necesitan al menos dos años de experiencia, botas de seguridad y carnet de carretillero. Aquí ya lo piden imprescindible. Y dicen que buscan un mozo carretillero para la zona de congreso del Meliá Silles, del Hotel Meliá. Cargar, montar, descargar y desmontar, obviamente. Y aquí dicen que se ofrecen días sueltos, dos días solamente, y salario 10,46, casi 10,5 brutos euros la hora. Y ya hay dos inscritos para esta vacante de una sola persona. No sé. A veces hay, cuando hay eventos, piden ese tipo de requisitos trabajadores por horas, pero realmente no es nada fijo ni nada por el estilo. Recepcionista en clínicas dorsia, que son clínicas de estética, agente comercial inmobiliario en Santander, otra vez. Responsable tienda oficial de telefonía. Mirad. En la zona de Jaén, que ya sabéis que está al sur, más al sur de España. Trabajo presencial, hace ocho minutos lo han publicado. Y aquí no me entienden. Dicen salario entre 1.100 brutos y 1.500 brutos. Que es entre salario mínimo y un poco más alto. Ventas, telefonía, dicen la descripción de experiencia comercial. Todo lo que quieren que esa persona haga durante su horario laboral y durante el desempeño de sus funciones. Disponibilidad horaria completa por turnos, obviamente. Contrata por ETT tres meses solamente. Primero tres meses y después la incorporación a la empresa. Turno partido de lunes a sábado. Formación a cargo de la empresa según el convenio, el salario. 1.100, 1.500 brutos. Que limpios os quedarán menos. Después tenemos muchos más ingeniero, mozo de almacén otra vez, agente comercial, auxiliar administrativo, en marketing, coordinador de seguridad y salud, dependiente de la tienda. Hay muchísimos aquí, hay hojas y hojas. Y estas, fijaros, hace cero minutos los han publicado, o sea, ahora mismo. Agente comercial, comercial visitas concertadas, técnico de medio ambiente especializado en la gestión de residuos, técnico informático con experiencia, jefe de cocina, arquitecto junior, cocinera para pequeño agroturismo, comercial, agente comercial con francés, pintor de vehículos. Tenemos instalador, mantenedor de sistemas contra incendios, ingeniero de proyectos de mejora, de transformación de organizaciones y algo que nos sale aquí en Bilbao. Instalador de conductas de ventilación industrial, administrativo de atención al cliente a la misma empresa, por ejemplo. Los sueldos están bastante bien, la verdad, para administrativo de atención al cliente, 15.000 es más o menos lo que se suele pagar, lo que os he comentado, entre 15 y 25.000 es lo que gana un administrativo aquí en España. Contable en Marbella, por ejemplo, 1.600 brutos al mes, que estarán unos 1.400, 1.300 según vuestras deducciones que hay, limpios. Contable. Comercial de ventas, vendedores en empresas, sector de distribución también. Es que hay muchísimas cosas aquí. Realmente hay muchísimas ofertas de trabajo que podéis ver, a las que podéis aplicar. Y es lo mejor, este tipo de portales, por ejemplo, no es publicidad ni nada. Obviamente, ojalá alguien me hiciera publicidad de una empresa como Infojobs. Pero no, por desgracia no es así. Este tipo de empresas online, este tipo de páginas web, están súper, súper bien porque aquí es donde podéis ver todo lo que hay. Puedes ver en qué provincia hace más trabajo, como os he comentado. Podéis ver en qué zona, en concreto, en qué ciudad. Podéis filtrarlo por tipo de experiencia, por el sueldo que a vosotros os convendría como mínimo que podéis aceptar. Podéis filtrarlo por la formación que se requiere, por muchísimas, muchísimas otras cosas. Así que realmente es estupendo para poder, por lo menos, echar un primer vistazo a qué es lo que hay disponible en España. Y así poder hacer mejor vuestra decisión a dónde os queréis mudar aquí en el país. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.